Bueno, seguimos avanzando hacia la zona sur, este es el último proyecto que nos queda para terminar con la zona que está en el éjido, el fin del éjido de Villa Carlos Paz, siempre al este del río San Antonio. ¿Cuándo estaría finalizada? La obra tiene un plazo de ocho meses, pero hay que tener en cuenta en esto que nos va a agarrar una temporada y hay que recordar que hay una ordenanza que desde el 20 de enero más o menos hasta el 20 de febrero no podemos alterar la vía pública para no perjudicar a los turistas. ¿Con esto quedaría completo ya la zona sur, este? Claro, con eso completaríamos todo y ya estamos trabajando para el proyecto del otro lado del río y terminar completamente con la zona sur que sería playas de oro y sólares de las encenadas. ¿Y se proyecta hacia dónde luego de eso y para dónde seguirían? Bueno, después tenemos toda la zona oeste, que es la quinta, tercera, cuarta, Carlos Pazierra y Colinas y también lo que es la zona de Villa del Lago. ¿Cuántas familias se beneficiarían con esta obra? Esta obra son unas 600 familias las que se van a beneficiar con potenciales usuarios de estos dos proyectos que son, creo que no lo mencionamos, Villa Independencia y Sol y Río. No. Muy esperada, recién preguntaban y efectivamente esto de tener 600 familias más una vez finalizada la obra para esto que es un servicio básico esencial, pero por sobre todas las cosas, como lo decía el director, esto de ir actuando con previsión, ya con una planificación previa de lo que es solares en las encenadas y también lo que es plazas de oro. Es decir, nosotros en un momento oportunamente dijimos que el avance sobre Sol y Río y esta zona y lo que es todo el sector sur lo veníamos trabajando y hoy es una realidad. Tenemos equipos de trabajo, la empresa contratada, realizando ya obras en ejecución que son una realidad. Entonces este concepto de tener en lo que va a ser comienzos o mitad de año ya la posibilidad de que el servicio de gas para afrontar el próximo invierno en la zona ya esté consolidado. Así que este es el trabajo que venimos realizando, siempre con una planificación previa, 50 millones de pesos de inversión, 600 familias, 25.000 metros lineales de red domiciliaria. Esto es gestión. ¡Gracias!